qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de WordPress crea tu sitio web desde cero en esta clase en el tío tec les voy a presentar qué son las categorías las entradas y los enlaces permanentes conceptos muy importantes al momento de configurar nuestro sitio web y ahora vamos a pasar a las páginas entradas conceptos igual de importantes pero que esta vez están directamente relacionadas con lo que el usuario ve ok dentro de las categorías y etiquetas podemos hacer que el usuario vea estas etiquetas vea estas categorías pero no es digamos muy importante configurarlo de esa manera lo que sí es importante saber diferenciar cuando vamos a usar una página cuando vamos a crear una publicación con el formato de página y cuando vamos a utilizar las entradas ok porque estos dos estas 12 tanto entradas como páginas se editan de la misma manera la diferencia está en su uso y en su configuración dentro de WordPress ok entonces dentro de una página les quiero explicar y qué mejor ejemplo que el tío tec dentro de este sitio web el tío tec.com tenemos algunas páginas una de ellas es esta la landing page la página de destino la página principal a la que ustedes acceden yendo directamente al dominio ok esta es la página principal otra de las páginas principales de un sitio web podría ser la página de contacto si tienes una página web de servicios por ejemplo vamos a entrar a esta página aquí cada uno de estos links dentro del menú principal son páginas porque son contenido único y relevante para este sitio web así que es muy importante que tú definas cuáles van a ser las páginas principales que no van a cambiar a lo largo del tiempo o que van a cambiar muy poco dentro de tu sitio web dentro de tu negocio como ustedes pueden observar y que también tiene que adaptarse dependiendo al negocio de cada uno al nicho de cada persona las páginas más comunes vendrían a ser las páginas de contacto las páginas sobre nosotros las páginas de inicio también páginas sobre nuestros productos y servicios etcétera etcétera en este caso por ejemplo en el tío tech tenemos páginas para cada uno de nuestros cursos por ejemplo en el curso de word esto esta página es efectivamente vamos a ver aquí que es una página ok mientras que cada clase cada una de las clases y vamos a verlas aquí vamos a poder observar que esta es una entrada la página resume todas las clases y cada una de las clases está dispuesta en una entrada ok para que vean pues que podríamos decir que tiene una diferencia jerárquica no es cierto las páginas son más importantes que una entrada de acuerdo tenganlo presente esa es básicamente la principal diferencia entre páginas y entradas ok entonces dentro de el sitio web historias de película como hemos instalado un tema y hemos descargado una plantilla de ese tema ya nos ha creado algunas páginas y algunas entradas vamos a ver las páginas ok directamente desde nuestro panel de wordpress venimos aquí a donde dice páginas ok hacemos un clic y vamos a ver las páginas que han sido creadas automáticamente cuando hemos descargado esta plantilla como pueden ver está aquí todo en inglés pero no se preocupen que esto ya lo vamos a poder enviar a la papelera si es que queremos desechar todas estas páginas pero yo les recomiendo que primero las revisen ok porque podemos reutilizar sus diseños para eso hemos instalado esta plantilla para eso le hemos descargado de acuerdo pero antes de entrar en cada una de estas páginas vamos a ver también en una nueva pestaña a las entradas ok hacemos un clic derecho lo abrimos en una nueva pestaña y aquí tenemos a las entradas y como pueden ver la plantilla también ha creado automáticamente algunas entradas de ejemplo entonces qué es lo que vamos a hacer para esta página historias de película y bueno en tu caso para tu propio sitio web en primer lugar tú tienes que identificar qué páginas necesitas entonces dentro de la página historias de película cuáles vendrían a ser las páginas que necesitaríamos tener fijas en el sitio web se recuerdan en la clase anterior vimos un mapa conceptual en donde estuvimos bosquejando más o menos cuál sería la estructura o arquitectura web del sitio no es cierto entonces dentro de las etiquetas habíamos puesto resumen tops noticias y blog esas me parecen las páginas adecuadas para el sitio web además por supuesto de una página sobre nosotros y también tal vez una página de contacto ok entonces estas van a ser las páginas que vamos a crear en este sitio la página de resúmenes la página de tops tops historias de películas la página de noticias y probablemente también una página de blog de acuerdo entonces vamos a irnos aquí a la sección de páginas y desde acá vamos a ver las páginas que ya han sido creadas ok porque vamos a trabajar a partir de ahí por ejemplo vamos a entrar a la página de team y como casi todas las plantillas de este tema general de press nos vienen con una guía de estilos ok acá está en inglés pero significa guía de estilos si vamos aquí a verlo ok siempre en una nueva pestaña vamos a ver que aquí tenemos datos sobre la tipografía que usa esta plantilla y también sobre la paleta de colores tal como ustedes pueden observar por acá ok esto también lo vimos en la clase de personalización de wordpress donde vimos que estas col estos colores ya estaban configurados dentro de las configuraciones ok muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer en sí esta página solamente nos sirve como referencia para saber cuál es el branding de este sitio cuáles son los colores tipografía y demás pero lo correcto vendría a ser archivarlo borrarlo una vez que hayamos terminado con el diseño en nuestro sitio ok por el momento no lo vamos a hacer porque nos va a servir todavía de referencia entonces cuáles son las páginas y que podríamos ir editando por ejemplo la página de contacto me parece que es una página que sí o sí voy a tener y acá la tenemos no es cierto ya está diseñada ya está con todos los elementos ya puestos y no tenemos que preocuparnos mucho por el diseño por eso es que yo les he recomendado descargar esta plantilla para que así no necesiten tener conocimientos de un constructor visual o tomarse un inmenso tiempo tratando de diseñar desde cero una página porque desde ya les digo toma su tiempo especialmente si recién vas a aprender a utilizar estas herramientas ok por eso es una gran alternativa descargar una de estas plantillas que ya tienen todo diseñado entonces cómo vamos a poder editar estas páginas simplemente las abrimos ok abrimos tal como lo vimos aquí clic derecho en ver las abrimos en una nueva pestaña y desde acá le damos clic a editar la página otra forma de hacer esto también es directamente desde la sección de páginas aquí como pueden ver está el botón de editar ok pero bueno yo suelo trabajar abriendo casi todas nuevas pestañas para así poder volver aquí a la sección de páginas ok entonces acá desde contacto si le voy a dar a editar la página ok y vamos a entrar aquí al editor de wordpress al editor que en este caso se llama gutenberg de acuerdo y desde acá nosotros vamos a poder modificar el título que este es el h1 ok y los demás elementos que tenemos por aquí ok entonces que vamos a modificar acá por supuesto vamos a ponerlo en español contacto por acá también vamos a cambiar esto contáctanos ok y acá significa esto let's get in touch pongámonos en contacto podría traducirse así no literalmente así que vamos a poner consultas y sugerencias y por acá pues podemos añadir un texto también descriptivo y bueno acá ha puesto una serie de preguntas ustedes pueden por supuesto poner un mensaje personalizado y acá podemos pues poner la dirección en este caso voy a poner rioja perú de acuerdo no tengo una oficina 2 así que esto lo podemos eliminar como como eliminamos elementos dentro de esta interfaz vamos a seleccionarlo ok lo seleccionamos y le damos a eliminar bloque ok tres puntitos no se pierdan con esta nueva interfaz es bastante intuitiva de utilizar como ustedes pueden ver cada vez que pasamos el mouse por alguna parte no sale aquí nuestro menú donde ustedes pueden hacer ensayo y error no es cierto aquí lo pueden poner en negrita en cursiva claro que tienen que seleccionar el texto ok vamos a seleccionarlo lo ponen en negrita lo ponen en cursiva le pueden poner un enlace ok pasan el mouse por ahí y les indica acá qué es lo que hace ese botón en específico también pueden cambiar la orientación ok acá por ejemplo lo ponemos al centro a la derecha etcétera ok como pueden ver es bastante intuitivo si no conocen algo si no saben para qué sirve pues simplemente no lo toquen en este caso lo que vamos a hacer es eliminar este bloque y para seleccionar todo este bloque hacemos un clic en este botoncito de acá ok y luego nos vamos aquí a los tres puntitos y le damos a eliminar bloque ok esa es una opción pero eso podría mover algunos elementos también por ejemplo vamos a hacerlo y acá pueden ver que el elemento de abajo ha pasado arriba si no quieren hacer eso simplemente pueden seleccionar todo esto ok lo borran de acuerdo entonces vamos a dejar únicamente la bueno una dirección no tan precisa tampoco quiero que sepan dónde vivo y vamos a seleccionar también esto el teléfono porque no lo vamos a poner y solamente vamos a dejar el correo en este caso vamos a poner contacto arroba historias de película punto com ok o bueno para que sea un poquito más corto vamos a poner acá y estos son correos que les voy a enseñar a crear como ustedes pueden ver tiene su dominio ok no es gmail.com no es hotmail.com es su propio dominio esto es muy importante también cuando tenemos un sitio web de acuerdo y bueno acá le vamos a cambiar esto dice síguenos vamos a poner al español ok acá y acá están las redes sociales y como ustedes pueden ver cuando hacemos un clic en cada uno de estos botoncitos nos sale este elemento donde podemos pegar nuestro link por el momento no todavía tenemos redes sociales para esta página así que cuando lo tengamos vamos a venir por acá a poner en el botoncito de instagram el link del instagram lo mismo para youtube lo mismo para facebook y lo mismo para twitter ok si no queremos alguno de estos botones le damos a los tres puntitos y le damos a eliminar bloque por lo pronto lo voy a dejar ahí de acuerdo y listo porque aquí sale un espacio en blanco que dice añade tu plugin de contacto favorito en esta área porque básicamente en una página de wordpress de contacto usamos un formulario para que la gente pueda poner su nombre y su correo no generalmente también puedes poner para que deje su número de teléfono y más información toda la información que tú requieras y eso se hace con un plugin ok no lo hacemos directamente desde acá así que por lo pronto le vamos a dejar ahí le damos aquí al botoncito de actualizar esperamos unos segunditos y ya está aquí podemos darle a ver la página ok este aviso va a desaparecer en algún momento como ustedes pueden observar entonces qué hacemos para poder ver esta página básicamente tenemos que venir aquí a los tres puntitos ok aquí al último tres puntitos y desactivamos el modo pantalla completa ok desactivando esto vamos a ver que ya tenemos nuevamente el panel de wordpress en la parte izquierda y nuestro panel superior donde encontramos el botoncito de ver la página hacemos un clic por acá y tal como ustedes pueden observar ya tenemos nuestra página de contacto con la información que hemos cambiado ok entonces esto que está más abajo no se preocupen les voy a enseñar a editarlo cuando veamos los elementos de género de press en este caso como ustedes pudieron observar solamente tuvimos esta partecita disponible para editar desde esta opción ok pero esto de abajo son elementos de wordpress que están puestos de otra forma ok y se las voy a enseñar también paso a paso entonces ya tenemos aquí nuestra página de contacto bien aquí también que se ha actualizado automáticamente cuando hemos cambiado el título y ahora simplemente faltaría cambiarle aquí el link ponerle la ok entonces vamos a hacer eso venimos aquí directamente a páginas y acá en edición rápida vamos a poder modificar aquí el slug vamos a verlo vamos a poner el contacto o bueno primero vamos a actualizarlo ok para que salga aquí con el título actualizado contacto y acá también le ponemos contacto ok le damos actualizar y ya está ahora venimos por acá ponemos la o le damos enter y ya estamos en nuestra página de contacto en wordpress muy bien que otras páginas vamos a modificar la página por supuesto la landing page no en este caso no nos está dando información de la plantilla que se refiere pues a cripto monedas y todo eso y no tiene nada que ver con nuestro sitio pero esto la landing page cómo se edita la landing page la vamos a ver en una clase exclusivamente para hacer una buena landing page para nuestro sitio web ok porque es la página principal de tu sitio es la más importante y la que tiene que comunicar muy bien qué es lo que hace tu negocio en este caso en el tío tec tienes muy en claro qué es lo que hace aprende excel gratis aprende word gratis aprende muchas cosas más en esta página gratis sin más elementos que te distraigan dos botones únicamente para que vayas a ver los cursos directamente o para que vayas también a la biblioteca no hay más no hay otros elementos que te distraigan dentro de esta landing page ok así que para diseñar una landing page también vamos a hacer una clase exclusivamente para eso muy bien entonces aquí ya tenemos la página de contacto y como les dije pueden ir viendo también las demás páginas para que vean su diseño y vean cuáles pueden editar dependiendo de sus servicios dependiendo del contenido que vayan a ponerles por ejemplo aquí tenemos una página de about que significa bueno acerca de no es acerca de que es este sitio web podemos poner acá podemos editar también aquí el contenido de la plantilla con contenido nuestro lo podemos hacer fácilmente y para la próxima clase esto ya va a estar editado ok lo mismo con la página de créditos donde bueno básicamente están los créditos de la plantilla donde están todos los diseñadores incluso tenemos la página de servicios que también la podemos editar de acuerdo la página del equipo que podemos editar con fotos de nuestro equipo con sus nombres no es cierto y demás les recomiendo que no borren ninguna de estas páginas hasta que hayan visto su diseño y vean cómo pueden editarlo adaptándolo a sus servicios a sus productos etcétera ok vamos a cerrarlo por el momento y vamos a pasar con las entradas ya vimos la sección de páginas ahora vamos con las entradas que son básicamente pueden observar que es la casi la misma interfaz y tenemos las mismas opciones vamos a darle a ver a una y vamos a ver si otras también son diferentes y tienen diferentes diseños ok vamos a ver por acá y pueden observar que tenemos una imagen de fondo con el título el nombre del autor la fecha de publicación y cuál es la etiqueta o categoría de esta publicación ok y como pueden ver es bastante simple tiene texto tiene una imagen más texto y por acá un link hacia otra entrada ok que más en el otro tenemos lo mismo el título con una imagen de fondo información del autor de la fecha la categoría luego tenemos aquí texto imagen más texto y más entradas relacionadas y lo mismo con la siguiente básicamente ya pueden observar cuál es la diferencia no que les estuve mencionando las entradas no son muy importantes o para tenerlas en cuenta en cuanto a diseño dentro de nuestro sitio web las entradas son simplemente para poner blogs tutoriales contenido que pueda caducar ok entonces vamos a seguir utilizando este diseño básicamente aquí le podemos dar a editar la entrada ok y pueden ver que bueno tiene un diseño un poco más simplista no es cierto texto imagen y más texto y cuál es la imagen que sale de fondo venimos aquí a la sección de entradas no se preocupen que esto les voy a enseñar una clase más adelante y desde acá tenemos la opción de imagen destacada donde se muestra esta misma imagen pero es la que se muestra en la que vimos en el fondo ok esto de acá en el fondo si coincide con esta pero es la imagen destacada y se pone desde acá de acuerdo entonces simplemente aquí modificando por ejemplo vamos a quitarle todo esto lo que dejemos bitcoin 101 recuerden aquí como estaba y acá podemos ir eliminando esta imagen por ejemplo eliminamos uno de estos párrafos ok le damos a actualizar y ahora si venimos acá y lo actualizamos vamos a ver que se ha modificado efectivamente se ha eliminado la imagen y podemos ver los cambios que hemos hecho ok así de simple al igual que con las páginas podemos modificar una entrada vamos a ver todas las herramientas dentro de este panel de gutenberg en la siguiente clase ok en esta clase simplemente quería presentarles cuáles son las diferencias entre páginas y entradas y cuáles podrían ser las principales páginas que pueden tener ustedes dentro de su sitio web ok o bien entonces nos vemos en la próxima clase de este curso de wordpress espero que le esté siendo de su agrado recuerden que es un curso súper básico y estamos siendo paso a paso ok si tienen alguna pregunta por supuesto déjenmela en los comentarios por mí eso sería todo nos vemos en la próxima clase hasta pronto no